Hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos, que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo. Y aceptamos el desafío, el reto. Vamos a ofrecer, cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primero, con el apoyo de los trabajadores de la salud y de muchos que estamos participando, autoridades municipales, estatales. Ya iniciamos en tres estados, Nayarit y Colima, Tlaxcala. Y este fin de semana tres más, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y queremos concluir el año con seis más, tres en noviembre y tres en diciembre. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito? Que estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, todo lo que tiene que ver con la atención del primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, con todos los equipos, los médicos generales, los médicos especialistas y el abasto de medicamentos. Me canso, canso. No la llamada o el llamado cuadro básico de medicamentos, todos. Y también médicos los fines de semana para atender a la población abierta, por eso es universal. Preciso sin la columna, la llanta, la llanta, la llanta, la llanta, la llanta. Y también no la llamada o la llanta, la llanta.